¡Hola! 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 ¡Gente de livestream! ¡Vamos a continuar con Okami! ¡Oye! ¿No conseguí... energía asesuar? Efectivamente, y sí. Y aún nos queda un nivel de tinta más por conseguir, pero a lo mejor voy a conseguir uno más de vida, por si acaso. Y va a ser más rápido de conseguir. 400 ya es mucho. pero vamos, estoy casi seguro un 90% seguro de que 400 puede que sea el último nivel de mejora quién sabe, posiblemente vamos al norte y honestamente no sé si nos quedaba algo por hacer en la ciudad el fantasma eléctrico realmente no había que hacer nada con él así que creo que está todo hecho bueno, la gente que quería ir en ferry por el agua les va a nadar bastante por saco, o sea así de claro a estas alturas no van a arreglar el ferry no lo van a arreglar nunca así que vayan a pata como la gente normal pero para ir al norte teníamos que ir primero a a donde estábamos antes ¿cómo cambiaba yo de mapa? ahí, a tomar por saco para la derecha y honestamente debería coger un viaje rápido para ello y tengo bastantes, tengo 5 o 6 monedas ahorradas para ello, pero ahora podemos hacerlo gratis, así que que le den vale, a lo mejor debería dibujarlo un poco más de cerca más grande y creo que era de fuera a dentro eso es vámonos el palacio del dragón no está dibujado ahí vale ay porras tenía que haber ido a la playa a comprar algún poder nuevo maldición porque el dojo antiguo en el cual estoy no creo que me venda los nuevos poderes ¿verdad? por cierto, que oscuro está y no es de noche se supone uh, maligno ¿habrá que subir a los observatorios en algún momento? seguramente sí buenas, vengo a que me estafe una última vez y digo última no tiene más técnicas este estafador lo iba a llamar sensei pero vamos, que no ah, curiosamente los árboles siguen saliendo como malditos en el mapa nunca me había fijado tenemos que ir hasta allí pensaba que habría que volver al primer pueblo por algún motivo, pero no y hay un gato por el camino que fíjate tú qué cosas a ver qué demonios hay ahí seguramente un cofre con seguramente alguna cosa que no vamos a utilizar pero aún así buenas oye teníamos que hacer algo contigo espero que no porque ya he pasado de ti un poco fuerte lo primero el gato el gato es donde tenemos que ir obligados para llegar a la parte que queremos llegar que efectivamente es el observatorio si es que oye oye ¿no había un gato también dentro de una cueva? no hay budas que nos decían los budas estos o la estatua guardián pero nada están bastante mal estado siento pena por ellas si podemos hacerle una ofrenda puedo hacerte una ofrenda de fuego ¿no? ¿qué opinas de las bombas? no sé si tengo ningún poder para hacerte ofrendas y si lo tengo la verdad es que no se me ocurre ¿quieres arbolillos? pues que te den a ver cámara dios cada vez que tengo que mirar para arriba me las veo y me las deseo bueno 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 tenemos cosas nuevas por aquí y eso quiere decir posibles cofres así que vamos a husmear oh un enfrentamiento por aquí qué curioso entra para adentro por dios no es tan difícil ah vosotros me pregunto qué pasa si os hago viento porque creo que no tenía el poder del viento para cuando aparecisteis por primera vez el arma esta mata bastante más que las armas con las que me enfrenté a vosotros originalmente y mira qué rango y podría mearme en vosotros o mataros de formas especiales para que me deis colmillos pero a estas alturas es evidente que no los voy a conseguir o sea que meh y esto pronto será un cachico de vida más o sea que mira tampoco pasa nada pero la verdad es que con lo fácil que es conseguir vida hace que las piezas esas de vida extra sean un poco menos valiosas o puedes tener chorro cientos millones de vida toma arbichejos ah es verdad y descubrimos lo más importante el último día podemos correr cuando queramos y ya lo había olvidado solo hay que mantener pulsado cuadrado para empezar a correr y ya lo había vuelto a olvidar pero con un poco de suerte hoy lo haré en algún momento no será ahora pero puede que luego pero puede que no mira como corro el tarro de porcelana no recuerdo haberlo conseguido nunca se venderá también vale ¿qué es esto? y que hacemos vale ya sé que hacemos con ello es una antena es una antena es una antena y podría haber sido la espada que me podía haber dado el zorro de nueve colas pero nope decidí darme una espada blanca no verde así porque sí con aspecto de viento que no tenía mucho sentido rayos es lo que mola lleva aquí lustros pero además una espada de rayos que puedas hacer el poder de los rayos directamente dibujándolo desde tu espada hubiera sido cojonudo entonces hubiera usado espadas si no solo látigos lleva aquí lustros pero nadie sabe para qué sirve hay un montón de cosas parecidas por todo nipón nadie sabe quién y cuándo se construyeron y Sun tío sabes que te odio ¿no? no hace falta que me tutorialices ya lo he visto supongo que la gente tiene cosas más importantes que hacer tú déjame coger el tesoro lo primero y luego ya pensamos mientras haya un tesoro en pantalla lo primero es el tesoro por esa entrada de ahí hemos ido por esa entrada de ahí arriba hemos ido porque no me suena recuerdo haber ido por abajo por el agua pero por ahí arriba me refiero a puedo dibujar en pantalla por ahí no recuerdo haber ido por ahí hemos ido por aquí pero no por ahí puede no lo sé vamos a ver ¿qué es esto? hay algo escrito aquí no puedo leerlo nunca había visto esta escritura me pregunto ¿qué pondrá? a lo mejor hay que restaurarla pues que le den vamos a hacer rayos y retruécanos pero primero que no haya nada por aquí vale bueno 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 si te ponen el rayo al lado por si acaso y esto lo necesitamos para ir al norte ¿de qué manera? es una catapulta dime que es una catapulta nos va a lanzar hasta el norte ok vamos para allá pero me hubiera gustado saber qué ponía en esa puerta mami ¿sabes a dónde lleva este agujero? puede que sea el mecanismo de carga de una especie de cañón en el cual nos vamos a meter en cuyo caso pa' dentro recuerda aquel humo negro que salió de Kyuubi se dirigía a las tierras del norte sí 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 me acuerdo eso es lo que nos espera al otro lado de este túnel porque lo dices tú ¿no? de todos modos que será esa luz espeluznante es algo tétrica tengo un mal presentimiento con todo esto nos dijo Kyuubi también quien era su líder pero ya no me acuerdo honestamente algo así como Kyuubi Kyuubi algo así creo que tenía una K en alguna parte Yami pues no tenía ninguna K pero eran cuatro letras he acertado básicamente pero Yami no me suena de ninguna cosa así mitológica tampoco es que me sepa toda la mitología esta que tienen dioses para aburrir pero pero no me suena es literalmente oscuridad en japonés jo qué rollo esperaba que fuera alguno algún dios de estos típicos y pero es que ya habiéndonos enfrentado a Orochi y a Kyuubi quien falta ah qué rápido hemos ¿por qué no me han lanzado? esperaba que me lanzaran eso tío era una catapulta seguro o un cañón medieval raro era una quería haber viajado así hubiera sido más divertido hace un frío que pela ¿cómo es posible que haga tanto frío? sé que Kamui está en la zona más al norte de Nippon pero vamos no recuerdo haber visto nevar así de fuerte jamás escucha Aami voy a meterme debajo de ese abrigo de piel es tuyo intenta encontrar algún refugio para resguardar una cesta ventisca puedo hacer que salga el sol a lo mejor ayuda aunque creo que es de día no era de día mejor y guardar siempre por si acaso por si acaso que no lo sé pero por si acaso funcionará el viento contra eso y por qué está la cámara tan lejos aunque creo que ha apagado las antorchas esta nieve es impenetrable e inderretible la mafia de los topos la mafia de los topos ah no esperaba veía agujeros en el suelo y esperaba encontrarme con mis viejos amigos en la mafia de los topos vosotros sois nuevos y en lugar de pensar cómo mataros usaremos chetos que tengo como 300 millones y porque me pilláis de buenas que si no os neo encima espera toma ah ese dinero lo necesito para cosas gracias habrá un nuevo dollo del tío este estafador ya que esto es otra parte del mapa uh maldición hace mucho tiempo que no teníamos que que comerle terreno a la maldición mira fuego fuego yo he invocado fuego también no veo que tiene de espectacular ese fuego en particular no vamos a acabar convertidos en un cubito de hielo hola esta es mi casa ahora que lo sepas ¿qué te pasa a mí? si tenemos que pelear por ella lo haremos tengo derecho a relajarme delante del fuego ¿no? vale ese tío es un espíritu y no puede verlo el 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 moñigote leches tú así que lo puedes ver a mí no me amenaces que estoy muy loco adiós ¿te has fijado a mí? sí ahora es nuestra casa no me refiero a esa ridícula máscara sino a su espada esa maravilla es una obra maestra ah no la hemos visto así tampoco super mega bien nos estaba apuntando directamente con ella así que tampoco hemos tenido tiempo para mirarla es un truco para practicar estocadas parece que lo ha usado mucho pues vale es un tío con una espada nos hemos enfrentado a cosas peores ¿sabes? no sé si te acuerdas dioses y tal mira lo oye su espada tampoco parece tan super guays creo que va buscando Greska tengo pergaminos y además puede o puede que no aparezca la mafia de los topos de esos agujeros para ayudarme me deben una creo no sale fuego mierda no te afectará el fuego ¿no? voy a suponer que no no tendría mucho sentido que prepares tu campo de batalla contra ti mismo ¿dónde estáis? fuego pues toma las plataformas tenía no dudaba que iba a ser ser inmune ah mira sí que está el fuego ahí de fondo oye que apenas de torbellinos extraños misteriosos oh invoca invoca hielo invoca hielo no vale no vale si tú me paras a mí yo te paro a ti ¿sabes qué? usemos estos otros chetos que nunca usamos tengo siete piedras de tinta infinita aprovechémosnos al máximo y toma un tajo también de regalo el tajo lo ignora pero tú no vas a ser rápido en tu vida y por si acaso sí que funciona el fuego ahora tomo un poco de fuego y más lentitud y un tajo de regalo mientras las cargas debería afectarte tío es la ley a mí no me hagas técnicas ninja que te pego sé que no te afecta pero es gratis oh eres un perrete también pero dame eso que si te ha caído de ahí eres un perro toro ¿te afecta el fuego ahora? no pero no seas tan rápido tomo otro tajo el tajo creo que tampoco le afecta ahora está con aura azul aura azul significa soy débil al fuego míralo menos mal vale no 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 qué abuso de poder toma un poco más de fuego no le da al fuego y un corte de regalo no vas a hacer eso a ver que no acierto hey clones a los cuales puedo stunear con cortes pero parece que no puedo matarlos del todo no he intentado pegarles a lo mejor si les intento pegar toma una bomba de regalo porque sí ah mierda ya no tengo tinta infinita espera cancela que ya bastante ha durado de todas maneras ah el tonto del clon ah pero suelta en vida dame la vida el fuego debería ser para cuando te congela pues también pero también cuando se vuelve azul parece que le afecta o sea que ha funcionado bueno pero tú quién eres podías tener un nombre más sencillo tú también para pronunciar ¿sabes? o Kikurumi no está mal blanquito soy o Kikurumi ya guerrero de la tribu oina y eso tiene que significar algo para mí llevamos en piedra como mil años o cien años o algo así lo llama Nokia en la versión inglesa por una parte está feo que les cambien los nombres por otra es más fácil de decir obviamente no eres de nuestra tribu y puedo ver en ti que no eres una simple loba ¿cuál es tu nombre? su nombre es Amaterasu gran salvadora de nipón ¿por qué no podías tener puesto el filo de la espada en la otra dirección? nos harías un favor grande ahora mismo mirando hacia arriba pero basta ya ¿por qué no nos has atacado? o mejor aún ¿qué haces con esa espada? oh veo que te acompaño que te acompaño un poncle eras un ¿qué es un poncle? espera ¿eres Issun? hacía muchísimo tiempo que no te veía por aquí mátalo mátalo le debe dinero seguro debe ser agradable poder viajar por todo nipón a lomos de una loba oye que estabas cansado cansado de pintar y abandonaste esta tierra hace cosa de un año entonces ¿por qué regresas? ¿te lo has repensado? ya ti que te in no sé quiénes os creéis que sois pero no os parecís en nada a la legendaria Shiranui y al diminuto guerrero ¿Siranui tenía un diminuto guerrero también? va cierra el pico ¿quieres? dinos de una vez por qué tienes esa espada pero Shiranui no técnicamente era tan bien Amaterasu ¿esta espada? tengo esta espada porque ha llegado el momento de usarla ¿qué? como sabes Kamui es una tierra dura cubierta de nieve y hielo Kamui Kamui ¿de qué me suena Kamui? Kamui es algo también ¿verdad? y no es un sitio creo que es alguien ¿no hay algún dios o algo así que se llama Kamui también? Kamui es una tierra dura cubierta de nieve y hielo ¿qué significa Kamui? a lo mejor por eso me suena y los yokais que infestan la región solo empeorarán empeoran nuestra vida pero nosotros la tribu hoy no hemos logrado sobrevivir hasta hoy es porque las montañas sagradas esofugia han velado por nosotros no son las mejores montañas que hemos visto últimamente sin embargo nuestras protectoras nuestras más sagradas montañas sucumbieron al control de esos demonios eh mira lo mismo que le pasó a nuestras montañas si hablo de los demonios gemelos rechiku y nechiku son los dos que faltan para formar a los cuatro cosas que salieron de orochi estaban presionados en las cimas de los volcanes gemelos ezo fuji pero un día se liberaron y empezó su asalto mortífero en las tierras de kamui las tormentas de nieve se volvieron más intensas transformando a kamui en un desierto congelado esos demonios han regresado no pueden ser peor que que orochi y la otra muchos de los de nuestra tribu han sido asesinados por sus ataques era como si como si vagaran por nuestra tierra buscando en busca de algo pero mataron despiadadamente a todos los oina que encontraron eso pasa por tener un hombre tan ridículo lo mejor de esta tierra está perdiendo su poder y su alma sin este obsequio de los dioses kamui se volverá inhabitable si quieres cerrar el puño en plan dramático no dejes extendido el pulgar ha llegado la hora de matar esos demonios antes de que sea tarde que pasa con los habitantes deberán luchar contra el frío que proviene de Zofuji por desgracia nuestra aldea se encuentra en su base solo cuestión de tiempo que kamui se convierta en una tumba de hielo no tendré que escalar a la montaña ¿verdad? ya tuvimos que escalar a la fortaleza esta rara y a la torre prefiero quedarme en tierra gracias en una tumba de hielo ¿y qué haces aquí con esa espada guardián? ¿por qué la sacaste de la aldea? ¿no te acabo de decir que es el momento de usar la espada? ¿has oído hablar de la profecía de la salvación ¿no? no estatua 100 años ¿de cuándo es la profecía? el bloque de hielo será a pedazos y abrirá el camino hacia los cielos puedo invocar fuego puedo encargarme de un bloque de hielo cuando Kutone refulge con un brillo plateado o eso me das la espada tú ¿no significa que cuando esta espada brille liberar a la aldea de esta maldita ventisca será un juego de niños ¿y la espada empezó a brillar? sí pero no se despertará hasta haber saboreado más sangre del mal así que continuaré matando bestias apestosas donde quiera que estén hasta que Kutone ilumine nuestro camino hacia la victoria si todo eso es muy interesante pero yo ¿qué hago? tío tío no te hagas de rogar venga hombre porras odio cuando hacen eso ni siquiera puedo morderle parece que la tormenta de nieve ha maquinado un poco no sé cuando los demonios enviarán otra terrible ventisca pero ahora sería un buen momento para adentrarse en la aldea pero seguro Oki no puedo creer que el jefe te dejara coger la espada una vez la toqué un poquito y me agarró del pescuezo ya te lo he dicho ha llegado el momento de usarla el bloque de hielo será pedazos etcétera etcétera también pero significa que cuando esta espada brille liberar a la aldea de esta maldita te repites pero no se despertará hasta ver sobrele además sangre del mal así que continúe matando bestias por favor de verdad resumir un poco hasta que Kuton ilumine nuestro camino hacia la victoria lo peor es que repiten partes que antes ya han dicho menos mal que no hay que escucharlo otra vez no has añadido nada nuevo ok menos mal que he hablado contigo una segunda vez hablar con ellos una segunda vez es optativo a que si pero entonces por qué bonito muñeco de nieve sería una lástima que alguien se llevara su rico rico interior tú ¿qué haces aquí de nuevo y por qué? te puedo hacer que un rayo de estos te caiga en la cabeza ¿qué haces aquí? no eres tú otra vez perrita hey tú no eres ya lo sé eres el maestro del quiero el tipo de las manzanas uh si dame manzanas ¿qué estás haciendo aquí fuera con esta espantosa ventisca? pues bien desde que inicié mis aventuras me di cuenta de algo es mi arco parece causar la desgracia así que decidí ir lejos donde no pudiera causar ningún problema ya pero lo de la incontinencia tampoco no sé si es culpa del arco eh y termina aquí en el norte venga ¿por qué no te relajas si comes un poco manzanas gratis dame más comida proveedor de manzanas ¿estás seguro de que estarás bien aquí fuera con esta ventisca? amigo mío estás hablando con el gran Joichi en el camino de un arquero no importa la adversidad de los elementos nos centramos en nuestras acciones que definen nuestras vidas tenía que haber infundido la flecha con agua igual que la infundí con fuego la otra vez y ahora la voy a tener que infundir con rayos ¿es eso lo que está pasando? no podía tirarle agua yo a la a la manzana de forma normal pero si lo hubiera tirado con la flecha así ¿es eso a que sí? sobre todo agua misteriosamente dorada cuando disparo no me importa qué temperatura pueda haber sin duda esto supera venga ¿por qué no trabajas y dame manzanas? manzanas espera vale ahora sí puedes disparar no sé dónde estás disparando pero me da igual y justo el rayo desaparece manda huevos ahí hay otro ajá si volvemos a la playa que no voy a volver ahora la verdad anda pijo y esto es obligatorio no optativo lo pepe pero qué ahora mis flechas causan rayos no puede ser una coincidencia tampoco parece una maldición debe ser el destino tiene que ser una señal de los dioses es mi destino vivir y morir con mis flechas los dioses dicen que me des más manzanas dame manzanas dámelas 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 eso también me vale pero sobre todo manzanas siempre he dicho que quería hacer grandes cosas pero en realidad solo he estado viajando es decir una vida fácil ahora veo que no va a ser un camino fácil no cuando te empeñas en dominar algo con maestría los dioses me han mostrado mi verdadero camino el camino del tiro con arco ya 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 seguías ese camino entonces qué vas a hacer ahora ha llegado el momento de que deje de ser tan fantasioso mi verdadero viaje empieza aquí y ahora pero podéis volver al lago del meao un momento porque cosas recompensas parece que nos une un extraño lazo los dioses solo se muestran cuando estáis cerca nunca os olvidaré amigos si nos volvemos a ver alguna vez comeremos manzanas juntos adiós amigos adiós oh 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 dame 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 cállate Isun el tipo de las manzanas se va a mí seguro que estaba driando incluso más de lo normal quizá ha encontrado sentido en la vida ojalá que te calles tuviéramos todos esa suerte dame las manzanas no te creas que llenan mucho la bolsa la verdad pero bueno que se vaya la maldición lo que no sé si habré fastidiado y no se puede hacerlo de la playa qué lástima bueno qué más da un bonito pueblo qué curioso que esta vez sea obligatorio hacerlo del elemento bueno también lo fue cuando el puente y más bendición y te digo más dar de comer a los carneros y más bendición ahora sois ovejas juraría ah no si y te digo más ahora tengo ligeramente más vida al máximo vale pero supongo que iré mejorando la vida ahora porque es que 400 es mucho vale hemos abierto cosas me voy primero por aquí lo malo es que estos enemigos creo que no estaban antes come zorrete más bendiciones siempre más mejor y creo que no le acabé de dar de comer a los gatos esos que estaban ahí en la playa va que es esto que es esto que es esto que haces aquí chiquillo no pienso pescar voy a tener que pescar voy a tener que me cago en el chiquillo vosotros que coméis peces claro joder que estoy pensando son gaviotas o lo que queráis que sea esto tiene que ser caro viene en caja de regalo así es que tiene hasta tiene hasta sacado ya el este de pescar tío será optativo por primera vez en la vida pescar será obligatorio como siempre otro bonito regalo primero abrimos con el perro y quien dice hablar dice que hacéis pescando pero que tenemos aquí podría olerte a dos kilómetros de distancia humetaro eres tú vaya mía te no pareces el mismo seguro pero si es tan feo como siempre no te contradigas veo que te has fortalecido pero Kokari y yo también hemos viajado y visto este vasto mundo pero supongo que quieres sigue siendo mejor que nosotros tanto en la pesca como en la lucha has oído a mi sigue siendo un bienqueda ¿eres tú perrita? ¿te acuerdas de mí? jugamos juntos en el bosque de agata define jugar Kokari eres tú ¿cómo es que has acabado aquí? quería llegar a ser un auténtico hombre como Susano no tío no tío búscate mejores influencias que ha sido de él por cierto acabará volviendo 10 a 1 que antes del final del juego vuelve a aparecer o en la típica escena final habrá una reunión con todos los aliados típicos y usaremos el poder de la amistad para acabar con el mal o algo de eso es que no falla quería llegar a ser un auténtico hombre como Susano así que cogí la caña de pescar de mi padre y comencé un épico viaje me gusta el río pero no es lo mismo que el inmenso mar me hace darme cuenta de lo simple que era mi vida tío sigues haciendo lo mismo pescar ahora ya no eres ese llorón que conocí en el bosque de agata mejor dicho parece que te has hecho un hombre que va ¿realmente lo crees? he visto muchos lugares de nipón pero el vasto mar helado de Kamui es mucho más crudo que cualquier otro lugar si puede demostrar que soy tan duro como este lugar quizá podría convertirme en un auténtico hombre como Susano no seas como Susano hay más opciones aquí está otra vez regresar regresa naturaleza con su caña de pescar y sin sedal ni cebo en la caña ahora sé por qué mi padre apreciaba tanto esta caña cuando la sujeto entre mis manos la madre naturaleza me habla creo que es el aburrimiento de no poder pescar nada oye perrita ¿quieres pescar como en los viejos tiempos? voy a enseñarte lo que sé hacer ahora no, no esto es obligatorio voy a pescar pero hacemos lo de siempre chiquillo pesco tres peces y no más tres y no más pero si no es obligatorio siempre los puedo vender vale ya sabes de qué va la cosa no vamos a poner uno grande conecta la punta de la caña etcétera ha picado sí ese pez me gusta para venderlo Fugu ¿ese no es el pez que es venenoso? así se hace a mí y que a todos muchos peces aparecerán cada vez más grandes oh no esto puede que sea oh no esto es optativo tres peces te prometí no más chiquillo ha picado para hacerse 100% de juego hay que pescar todos los peces pues no lo voy a hacer oye tú pez sal ya ¿no? ¿o qué? ¿era una almeja todo este tiempo? vieira bueno no lo parecía estás en rocha campeona te rindas ya tres tres y no más santo Tomás creo que no era ese por el que quería ir pero bueno lo mismo me da parece que había uno más grande oh ¿qué es esto? anda un caballito de mar parecía una especie de babosa rara desde lejos y este de regalo pero ya por si acaso parece uno gordo gordo no son grandes grandes no queremos pez queñines aquí pero chiquillo no puedo esperar a que no volvamos a hablar nunca jamás más en la vida así que este será mi recuerdo para ti pesca el maldito pez de una vez se va a hacer derrogar este calamar calamar se acabó se acabó eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora sí voy a estar todo nervioso que se me olvidó todo lo demás tienes razón tenemos que volver al curro no pero mira esto lo puedo vender hasta luego chiquillo gracias por el dinero no no me hables ya he dicho adiós sí eso ha sido bastante grande en kamui hay peces peces hay peces efectivamente no sé qué más un momento esto no será un dojo a por el amor de dios ¿tienes poderes aún más nuevos? se supone que en la parte de la ciudad puedo conseguir dos millones para comprar la chorrada esa que me vendías ¿en serio? me cago en a ver cuéntame mira quién está aquí bienvenido amiga loba pero qué raro tú otra vez no puedes elegir un lugar y plantar tu ello definitivamente ya te lo expliqué de la isla más alejada del mar pasando por la montaña más frígida frago el camino del guerrero a través del mundo entero vaya eres un tío serio y yo creía que eras un pasota hasta te cambia la cara cuando estás motivado ¿y qué te trae por aquí? sigue necesitando mis enseñanzas a ver necesitar necesitar es una palabra muy fuerte testa pétrea destruye las cosas más difíciles con un poderoso impulso interesante danza sangrienta si dominas valsa encantado hacer daño a la gente esquivando eso me interesa y el movimiento águila sagrada ¿cuál es el movimiento águila sagrada? saltar en el aire daña a los enemigos también no es obligatorio pero es interesante al espejo no usábamos espejo de hace una temporada la verdad pero podría valernos aumentar el número de ataques del rosario es obligatorio esto no te creas aumenta el ataque cuando hayas equipado dos espejos y aumenta el ataque cuando hayas equipado dos rosarios cuando hayas equipado dos rosarios puedo atacar de lejos también y eso me interesa o sea que voy a mejorar rosarios las cosas como son ya a estas alturas y esto esto es ridículamente caro o sea pero vale tienes lo mismo y un poquito más me interesa enséñame esto a ver lo que es así que decido volver a intentar dominar mis artes ya que insistes podrás aprender mi arte más letal pero ¿sabes qué te digo? cállate la boca enséñame el ataque y ya está ah sí ahí quiero adentro vale vamos a empezar la lección practicamos la ley vamos a hacerlo en serio y recuerda no tío no voy a leer lo tuyo tienes demasiado texto para lo que me dices simplemente pulsa el botón cuadrado no te acobardes simplemente pulsa el botón cuadrado la cabeza se vuelve a cero y pulsa el botón cuadrado pulsa pulsa el botón cuadrado gracias has mejorado mi ataque de botón cuadrado fantástico solamente hace falta esas cinco palabras para definir he mejorado el botón cuadrado ya está no escucha loba no que no te escucho más dame las técnicas me dices en una frase cómo hacerlas y ya tío eres muy cansado todo esto es para que parezca esto es para para que parezca que en el dojo este hacéis algo tienes que pegarte la charla por si viene el inspector o lo que sea pero tío resume estas dos me interesan para ver lo que hacen y como no voy a llegar a conseguir lo de los dos millones jamás en la vida pues las compro vamos a empezar la lección practiquemos danza sangrienta tómatelo en serio y dale a R2 dale R2 no solamente no solamente esquivarás sino que te permitirá contraatacar interesantísimo tenemos que practicar esta vez oh esquivar hace daño que bien me encanta hasta luego técnica bien profesor regular solo ahora quiero hacer doble salto y que de alguna forma dañe a mis enemigos que esto si queda saber cómo va perdón creía que todavía me estabas hablando y que tenía que saltar texto porque te enrollas más que las persianas ni lo he leído sí entendido no hay ni que practicar pero esto ahora hace daño me encanta fantástico fuera a lo mejor tenía que haber leído un poco la explicación pero ni eso fuera no sé por qué le tengo muy poca paciencia pero es que es más pesado que uno que lo era mucho y ahora vamos a hablar es que se llama hasta armagedón espiritual hasta el nombre mola más rosario es más mejor siempre que te pego con el rosario vamos a empezar la lección dale muchas veces al cuadrado bien primero puse el botón cuadrado y luego muchas veces el botón cuadrado ocho golpes acojonante más combo con el con el arma que hace más combos practica haciendo más combos vamos para allá a ver ¿cómo? me pone que he fallado el último golpe pero si no hago más que spamear ¿cómo se puede fallar? estoy spameando cuadrado en todo momento lo que ya no sé pero hace es como 70 de combo en el combo este sin porque lo he hecho dos veces sin querer no está mal practica no 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 bueno voy a hacer una vez más solamente para comprobar cuánto haces de combo cuántos golpes das con el puñetero arma de los huevos 63 golpes no está mal bueno oye que me voy no te emociones a mierda no puedo correr y voy a poner que llevo equipado dos rosarios ahora mismo no llevo equipado la espada de secundaria pero eso se soluciona fácil de hecho me voy a poner esto porque como arma secundaria los ataques rápidos son muy buenos me gusta poder campear a la gente de lejos aunque cada vez lo uso menos y voy a comprarme si ya has equipado dos rosarios eres jesucristo super star enséñame debería debería comprar el de la espada también porque la verdad es que la espada la uso poco y si luego me da una espada buena pues estaría bien tener poderes para ella pero lo primero es lo primero dos rosarios dos espadas no voy a llevar nunca no nos engañemos de secundaria siempre voy a llevar disparos desde lejos por si está un enemigo lejos ¿hace falta que entre para que me digas que ahora hago más daño? retenemos el arte divino etc equipa todos rosarios muy bien gracias por hacerme entrar aquí para eso que practique si no si me lo creo no hace falta que me lo creo ¿qué supone que estás haciendo? no tienes que dar tu primer paso a hacer la iluminación ah santa madre de dios piu 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 mi disparo desde lejos se ha quitado más vida buen trabajo veste a la porra no 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 ni de coña vamos ¿será posible? entonces ¿para qué me vas a obligar a entrar ahora venga sorpréndeme no me lo voy a poner aunque a lo mejor cabe una posibilidad que el último espejo como sea como es tu arma inicial a lo mejor es el mejor arma de todo el juego y eso sería una putada así que tal vez debería comprar la técnica de reflector a esta sí porque es básicamente lo único más que voy a bueno voy a comprar la espada de tres filos también pero y de cuatro filos si eso por si las moscas por si a lo mejor se convierte en un arma utilizable las espadas o sea que todo el mundo dice que son las mejores armas pues no me gusta como atacan no he entendido que tengo que machacar el cuadrado sí por favor no me saques el monigote me va a sacar el monigote y me va a obligar a equiparme el espejo mira como pega el espejo vámonos de aquí por dios y me voy a ir equipando la espada porque me la va a pedir para lo siguiente que te lo has creído hasta luego pringao uh tengo una espada nueva aunque la verdad es que mola más la de fuego no te voy a mentir pero ahora cuando vaya a hacer lo de la espada me la tendré que dejar puesta hoy no vamos a sacar nada en claro hoy no vamos a hacer ni el huevo porque nos hemos vuelto a topar con el tonto del dojo y esta vez tenemos dinero para entrar en él así que esto va a requerir media hora de estar en el dojo para arriba y para abajo ya verás como luego llegamos a la ciudad nueva o algo así y nos van a pedir dinero para algo y no vamos a tener nada más que por el puñetero dojo vamos a darle al cuadrado le has dado al cuadrado todavía no pero le voy a dar al cuadrado enseguida muy bien pues dale al cuadrado interesantísimo interesantísimo pero si lo hubiera mantenido a lo mejor puedo probar a practicar aquí a mantener pulsado pero cuando aprendamos la técnica de cuatro veces al cuadrado gracias la parte buena es que vamos a ir con casi todo aprendido la parte mala es que tenemos que quedarnos la media hora de verdad aprendiendo las cosas el doble espejo es mucho el doble espejo y baile de espadas me lo voy a guardar el dinero la verdad son cien mil yenes que pueden estar mejor en nuestro bolsillo y podríamos reservar para por ejemplo lanzar en las ofrendas pero no lo voy a hacer o sea no lo voy a hacer me lo voy a guardar para mí mis ofrendas para mí vamos a darle un poco más al cuadrado ¿estás seguro? pues la verdad es que no puedes mantener pulsado para el primer ataque y técnicamente esto cuenta esto no es un combo no me gusta mantener pulsado las cosas es raro y antinatural hay que spamear a ciegas a lo loco sin pensar y ya está pero esto de mantener pulsado ¿qué es esto? y además te ralentiza y ya he aprendido lo que quería aprender si eso si vuelves a aparecer por ahí vuelvo a entrar pero si no como si estuviera muerto para mí no pienso volver si consigo dos millones a lo mejor para poder mearme de forma más efectiva en mis enemigos pero seguramente tampoco ¿y el poder de poder arramblar mejor? exactamente ¿para qué sirve? ¡ah! amigo puedo romper las rocas sin embargo no estas de hielo ¿qué pensarías tú que son más blandas? ¿qué demonios? no 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 hace una escultura nuestra no del papa natas este ¿quién se le ocurre? que no era por aquí por cierto vamos para arriba buenas ¿te afecta el fuego? no cualquiera diría no te estoy quitando vida ahora sí te voy a quitar vida tampoco te estoy quitando vida pero te has prendido fuego a ti mismo sabía que el fuego le tenía que afectar poder invocar fuego es la clave para estos cuando se les quita el casco yo creo que el que es simpático Isun sí no sé es que es demasiado tutorial físicas de hielo cosa que es mala honestamente pero siempre mola verlas coño un oso ¿eres amigable o no amigable? toma de comer espera espera pescado pescado es lo suyo y ahora no te lo tomes a mal porque seguramente es algo que va a perder ok sabía yo que me iba a vizcar oh no oh no oh no estos agujeros nunca son nada bueno oh no espera no 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 a veces sí son algo bueno a veces son altares de estos extraños uff menos mal la verdad es que veo un agujero de eso te digo ya está el minijuego de cavar qué clase de altar es este porque a ti no te esperaba precisamente y no me hables mientras cabo ¿eh? vale está todo hecho y un poquito más de vida incluso la vida sube súper rápido lo podría haber subido mucho antes anda y segunda barra dios puedes tener un millón de vida ¿quiero hablar contigo? porque no sé si quiero hablar contigo ¿tu hermano no era el mejor? ¡alto! soy Tosenbo custodio de este lugar para que no pasen para que pasen los intrusos espera para que no pasen los intrusos la misma otra vez exactamente igual ¿tú otra vez? nunca aprendes ¿verdad? otra vez tendré que derrotarte eres un tipo persistente demonio blanco por fin has llegado hasta aquí en el nombre del clan Tosenbo yo Tosenbo el grande me levanto para detenerte para detenerme el que no hay nada detrás tuyo que me interese ¿hay algo detrás tuyo? Tosenbo el grande sé de tus habilidades mortíferas sé que de tus habilidades mortíferas han podido con mis semejantes y no te he subestimado al contrario he estado entrenando diariamente para prepararme a tu llegada mi cuerpo es duro como el acero busca algún punto débil adelante golpeame hasta que te artes será un placer buena pregunta ¿por qué nunca tomáis la ofensiva? es decir ¿cómo esperáis ganar de esta manera? el clan Tosenbo nunca recurre a esas acciones contén el ataque y devuélvelo esa es la filosofía del clan basta de chisar vamos atrévete a golpearme eh ¿por qué? ¿qué es esto? esto no parece importante a ver a ver a ver ¿por qué no? chuchuchu le he dado al azar ¡qué excepción! ¿esto es algo? o sea ¿esto sirve para algo? porque esto es complicado de narices da un cofre ¿el cofre tiene alguna gilipollez de las que tengo siete u ocho? porque ¿qué quieres que te diga? he olvidado el primer punto no es aquí hay un punto aquí seguro luego por aquí hay como tres yo qué sé tío uno de los coleccionables de los 109 ¡anda y que te den! hasta la vista pringao quédate ahí muérete de asco bajo tierra a cosas más importantes pasemos ah bueno tenemos que liberar esto pero vamos a ello buenos días caballeros tomarme sobra uno por coleccionables te refieres a los que tienes que coleccionar 109 y que es imposible que vaya a coleccionar 109 ¿no? porque eso es lo que opino de toda esta situación que no voy a volver a entrar ahí bajo tierra en lo que a mí respecta eso está hecho en lo que a mí respecta no queda nada por hacer ahí abajo ¡anda! ¡hola! ¿tú eres nuevo? no espera árbol no te saca de bajo tierra no lo comprendo a mí no me toques el tambor que me enfado le he pintado de tinta en lugar de pintarle de fuego joder haría que salta un colmillo pero no yo lo hice grabando con el móvil y viendo la grabación si es que me da igual si es que no voy a conseguir las 108 o 109 cuñas esas te da una una cuenca de esas te las hay que conseguir 109 ¿verdad? en cuyo caso que le den si no me da un arma mínimo no me interesa que por cierto me quedan unas cuantas por conseguir y eso de ahí no lo liberé ¿quién vive? hola ¿tú eres del clan como se llame este? wario nekuru te voy a llamar wario no te importa ¿verdad? oh ¿qué he hecho? como esto sigue así será el fin de kamugi tengo que hacer algo para detenerlos pero no tengo nada que hacer contra esos yokais asesinos oh ¿qué voy a hacer? no te hagas el interesante hola lobita ¿qué haces por aquí con esta ventisca? de envidio debes tener una vida fácil y despreocupada ¿por qué no podría ser como tú? estoy condenado a terminar mis días atemorizados por estos yokais ¿qué es lo que te preocupa chaval? te sentirás mejor si hablas de ello no que aquí a la gente le gusta mucho hablar oh te acompaña un poncle tío ¿hay más de tu especie en este sitio? oh no no teníamos que haber venido al norte el norte es malo somos más del sur una roba blanca y un poncle es como la antigua leyenda debe ser la voluntad de los dioses ten enviado para que me ayudes no, estás muy equivocado chaval no soy no me llames chaval tengo un nombre ¿sabes? me llamo no, no, no no, no, no es muy largo y tiene demasiadas Ws y Ks para ser un nombre de verdad tío con un pez en la cabeza zagal agobiado escucha mi historia mensajero de los dioses todo comenzó hace un año vivía en V.P. ¿qué eres? ese nombre es de mentira también la aldea que se encuentra en las montañas hogar de Kutone la espada sagrada que protege Kamui el anciano de la aldea siempre la trataba con mucho respeto un día no puede resistirme y la toqué solo la toqué un poquito pero que muy poquito palabra desde entonces siempre tengo muy mala suerte se me rompieron las sandalias me rechazó la chica que me gustaba me he roto el dedo del pie y llegó a caerme una estalactita encima además apareció esta horrible ventisca ahora esos yokais están en su hábitat natural e intentan matarme no quise causar más problemas así que vine a vivir aquí vaya no puedo creer que haya sobrevivido tanto tiempo solo ¿y qué hacen esos yokais? pues bien es muy extraño clavo sus ojos en mí desde la distancia sé lo que traman tratan de romperme emocionalmente después vendrán y me matarán tienes que ayudármelo tienes que deserte de ellos tengo una lista de nuevos no creo que al iglu lo hemos matado ya no porque todos tienen el mismo aspecto no lo siento mucho por ti puedo rezar una oración en tu honor pero estás muerto vaya veo que eres un chaval muy apañado quiero que los dioses colgaran alguna marca sobre los yokais resinos seguro que lo sabrás cuando veas a uno sin embargo son muy cantorosos solo salen de noche o sea que vamos a hacer que sea de día todo el rato por favor deserte de ellos por mí así podré dormir tranquilo ya pero es que como duermas tú en mi lista de prioridades no está muy alta si me cargo al líder de los yokais seguro que se cansan y se van vosotros otra vez es que no tenéis casa mira como alternamos objetivo oye que profesional y el corte sé que no les afecta pero que les puedo hacer después de que muertos toma un circun infinito tú otra vez vosotros sois más pesados de matar a ver si hacemos que se le caiga de tranquilidad puedo esquivar aquí mira mira como ataque esquivar eso es prendete fuego super efectivo no sé cuántos colmillos tengo pero bueno ya lo veremos aunque no sé si nos encontramos con el comerciante de colmillos o alguna otra vez que no ha vuelto a salir adelante sin miedo pero espérate un desvío pequeño por el lado no no tengo el corte de esto verdad y el cabezazo super mega guay que hemos comprado la verdad es que creo que no sirve para nada toma oso a comer porque todo el mundo quiere pescados me he vuelto a quedar casi sin pescados no es Japón son mucho de comer pescados eso también es verdad esto parece importante esta es la marca de protección de la tribu olvidémonos de este lugar tenemos mejores cosas que hacer vuelve luego ok nada escondido entre los árboles vamos no no voy a dejar que se haga de noche porque en cuanto se haga de noche a lo mejor aparece el primer enemigo de estos que busca el tío este o que le buscan a él y de forma obligatoria para que te enseñen mira este es el primer enemigo como cuando como cuando el otro tío con la otra lista que también el primer enemigo era obligatorio no quiero luchar contra gente especial es especial y por lo tanto a lo mejor más fuertes aldea de Upe Kere Upe Kere vaya parece que la aldea entera ha sido congelada me pregúntese para alguien vivo y lo más importante podemos jugar con la bola de nieve crece cuando la arrastramos por el hielo por la nieve quiero decir podemos hacer un muñeco de nieve es mi pregunta final a todo esto a todo esto y vamos a empezar a encender las antorchas porque seguramente las voy a tener que encender todas o algo así bueno a ver comerciante tengo varias cosas que vender incluyendo ¿dónde está? iba a guardar después de haber hecho mis compras para no tener que volver a guardar después pero supongo que guardaré ahora vamos a investigar el pueblo y y luego ya veremos oye ¿habrá algún poder de congelación? sería bueno para las peleas y ahora nos falta un poder por conseguir ¡hey Ami! vamos tenemos mejores cosas que hacer mejores cosas que leer el letrero este que a lo mejor nos orienta un poco nos indica algo o ¿qué? no tiene buena pinta esta puerta no se mueve dame premios quiero que se me recompense que se me recompense por mi vandalismo y romper cosas aleatoriamente vamos a entrar en el edificio este que no sé por qué me he saltado ¡eh Ami! vamos creo que todas las puertas están congeladas también ¿subiremos a la cima interrogación? si no se abre es que no se abre ¡oh! alguien ¿hola? ¿samaikuru? ¡alto! ¿quién va? esta es la casa del anciano de la aldea si necesitas algo del anciano debes pasar por mí soy ¿samaikuru? gran guerrero de la tribu oina ¿quién se ha creído debes haber estado de viaje para no saberlo? guarda tus preguntas guarda las preguntas para cuando regreses a tu propia aldea ¿cuál es tu aldea? tendremos que ir a su aldea ¿es una aldea en miniatura? ¿vamos a tener que volver a hacernos pequeñines? ¿seguimos teniendo siquiera? ¿lo de hacernos pequeñines? ¿queremos hacernos pequeñines? la respuesta es no eso es por supuesto si no ha sido sepultado por la nieve y por cierto yo también he salado sospechoso contigo ¿pero qué? ya me he cansado de ti déjanos entrar en la casa del jefe no, no puedes pasar normalmente no permitimos forasteros en la aldea he dicho a los aldeanos que no que no dejen entrar en sus casas me obedecerán porque sois como se llame el jefe de UEP como se llame también ahora lárgate dejar de convertiros en perretes ¿quieres pelea? ¿es esto lo que está ocurriendo? puedo mearte encima lo sabes ¿no? espera un segundo ¿tú jefe? ¿qué pasa con el viejo Ken Musiri? no habrá muerto ¿verdad? idiota por supuesto que todavía está vivo pero se ha debilitado mucho luchando contra los demonios los horribles musos intentan acabar con él ya que solo el conjuro volcánico del anciano puede frustrar sus planes ¿vale? con el infinito de fuego por eso me convertí en el jefe de la aldea debo proteger al anciano de los monstruos que rondan en cada esquina ¡ahora vete! por lo menos pelea no puedes ganar tenemos a los osos de nuestra parte pues tiene que haber algún sitio donde podamos ir este camino conduce a Ezo Fuji las dos montañas sagradas la puerta está encerrada para mantener a los demonios fuera o para mantenernos a nosotros dentro y que no podamos pasar hacia donde tenemos que ir seguro que no quieres que lo hablemos Ea vámonos o hacemos como que nos vamos uy cuidado algún sitio tiene que ver para que podamos entrar y vosotros ¿dónde estabais antes? ¡Ey! y escondíais tesoros cuenta perdida vaya por dios ¡ah! por aquí atrás joder con las ovejas también tengo que comprar verduricas que nos quedan pocas y ligeramente más vida al máximo pero a lo mejor intento ahorrar e intento conseguir esa última tinta porque vida no me va a faltar no los enemigos tampoco quitan tanto ¡oh! me tiré de forma aleatoria pero mira y y y además creo que este es el tercer fragmento más vida aún ¡ala! ya no cojo más vida o sea tenemos de sobra que son trece de sobra vale la bola de nieve ¿para qué está? para que perdamos el tiempo de verdad tenemos que hacer algo con ella tenemos cosas mejores que hacer como que tenemos que llegar a la cima pero no podemos llegar a la cima así que tú sabrás me ha dicho que tenga que hacer algo en particular y son que no le haya prestado atención como siempre que por eso no me deja leer las cosas no lo que quería hacer a lo mejor tengo que encender las antorchas voy a probar pero no creo creo que no me han dado ninguna dirección a seguir esta vez ahí arriba no creo que pueda subir y me gaste como siempre la impaciencia de querer navegar intentaré salir de la aldea a ver si dicen algo sí cómo he llegado tan lejos vamos a seguir por ahí espérate 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 ahora ¿por qué cojo el peor camino? pregunta ¿me puedo tirar ahí abajo con el menúfar? corriente llévame eh no, no puedo hola ¿cómo estáis? joder peces dios necesito peces de verdad urgente en esta casa no hemos intentado entrar ¿a que no? voy a intentar entrar por si acaso hay algo joder animales no si intentamos entrar si intentamos entrar me voy de este pueblo este pueblo apesta y si no es esa la solución estoy un poco perdido vale hey espera que eres tú ¿eh? un zorrete va a ser un chiquillo o chiquilla esperad vaya hacía mucho que no te veía ¿isun ¿esun eres tú? me ha parecido irte a hablar con samaikuru había venido a ver que tal tivan las cosas después de mi viaje no puedo creer lo que le ha pasado a la aldea desde mi partida y ese samaikuru sigue tan terco como siempre ¿cuándo sé convirtió en jefe? bueno han pasado muchas cosas este último año no te quedes ahí fuera que te congelarás ¿por qué no descansas en mi casa? y trae a tu loba blanca también ¿cuál es tu forma no perruna? bueno al menos el frío es más soportable dentro ha pasado mucho tiempo ¿verdad? y es un placer conocerte lobita soy kaipoku ya no nombres muy largos o sea muchas kas son las kas son raras hola chika oina kaipoku esta es amaterasu también conocida como amia antibaños veamos al granado tengo muchas preguntas lo primero es sobre esos demonios que asolan kamui ¿qué o quién diablo los ha traído? nadie sabe con certeza son dos búhos pero a la vez son relojes se van a juntar los dos en uno y van a ser un reloj de abuelo aquellos demonios gemelos raichiku y nechiku fueron derrotados por un valiente héroe oina años atrás y fueron sepultados en el templo de Iriwaku desde entonces un día de repente enloquecieron luego una terrible tormenta de nieve descendió hacia kamui que Musiri fue al templo en la cima de Ezofuji para calmarlos pero casi lo matan no estuvo a la altura de su magia malvada Samaikuru consiguió llegar a él justo a tiempo y traerlo de vuelta entonces se pusieron más violentos y convirtieron Ezofuji en un glaciar desatara una ventisca para cubrir kamui con hielo y nieve el jefe Samaikuru intenta protegernos mientras que mientras el otro se recupera pero no hay nada que podamos hacer contra esos demonios estáis en un lío si las plegarias del viejo como se llame no funcionan el día antes de que los gemelos enloquecieran oímos como un terremoto desde los llanos de Shinsu en el sur ese fatídico día que Musiri dijo que las fuerzas del mal del sur se abrían camino hacia kamui literalmente por salvar al pueblo este de los huevos hemos condenado al resto de Japón Orochi la verdad es que parece que solamente molestaba a los tontos del pueblo ese kamui es conocida como la tierra de la oscuridad oculta hay una leyenda que dice que todos los demonios nacen aquí me pregunto si todos los demonios del mundo están viniendo a kamui hace poco una sombra oscura sobrevoló kamui desde el sur y desapareció en el templo de Iriwaku como si la absorbiera como que las dos otras sombras han venido hacia aquí creo que la tormenta de nieve se ha hecho más fuerte desde entonces no te hagas la interesante porque me habláis siempre en fascículos que hay poco hay algo más que quiero preguntarte que está haciendo Okikurumi con la sagrada espada kunote lo vi fuera de la aldea y la llave va encima como le puede permitir que Musiri que Mus... si lo he dicho bien tenerla en los tiempos que corren o conoces a Okikurumi ese sale con la espada sagrada el día siguiente de empezar todo en cuanto a Maikuru fue elegido para reemplazar a Kemus quieres o sea tú me dices el nombre pero no sé quién es quién porque todos os llamáis igual para reemplazar a como se llame Okikurumi cogió la espada y se fue sin permiso la gente de la aldea ha intentado persuadirle para devolverla pero Okikukumo se llame a los y dice que derrotará a los demonios se fue con la espada sagrada no pidió permiso bueno todos admiten que Okik es un gran guerrero incluso Samaikuru pero es imposible que derrote a los demonios él solo no sé por qué lo hizo precisamente ahora di lo que tengas que decir y ya está o sea te quedas sin jarrones por lista una última cosa que hay poco es sobre Samaikuru está como obsesionado por proteger al viejo que musus eso es por Okik ¿verdad? bueno todos están enfadados con Okik por coger la espada sí pero ya lo ves bueno Samaikuru nunca lo diría pero cree en Okik más que en nadie está convencido de que Okik regresará y ayudará a la aldea entonces ¿por qué nos trató tan mal? conocéis los artículos ¿verdad? sirven para no tener que repetir el nombre de la gente una y otra y otra y otra y otra y otra vez incluso le dijo a bola de pelo que se perdiera al día siguiente de que la aldea fuera atacada por los demonios Pirica se perdió otro más u otra más ¿Pirica? como Pirica tú correcto mi hermana pequeña vinamos la aldea y sus alrededores pero no podemos encontrarla se fumó no pobre Pirica ¿por qué se meterían esos demonios como una niña inocente? no sabemos fijos si los demonios están detrás de su desaparición pero seguro que tendrían razones para secuestrarla como que son demonios les gusta hacer el mal y eso Pirica Pirica tiene el destino de esta aldea en sus manos ¿el destino de esta aldea? ese grito era de que como se llame te está llamando y sugo nos está llamando a los dos oh vale pensaba que ahí abajo no había entrado pero sí a esa zona he ido ya y no podía entrar voy a no hacerlo de día pero como aparezca el demonio este me va a fastidiar ¿qué pasa? ¿qué tripa se te ha roto? ¿qué? ¿aún quieres ajustar cuentas? el anciano ha citado el robo blanco en su casa debes entrar bueno ya era hora apártate babalicón a mí no me vaciles que te meto ¿qué haces? buenas es un gato aquí falla algo es una conspiración se ha infiltrado en la aldea perruna para gobernarles este se ha vaciado de la aldea el viejo que Musiri pero parece que podría haber estirado la pata ya ¿cuántas veces me ha castigado este abuelito? va eso es enterrar el pasado ¿quién ha hablado mal de mí? parece que alguien se merece un castigo yo no he sido yo no he sido ha sido el otro acaba con él acaba con él pero no conmigo con él pégale no pero está un poco más a la derecha pégale a Isun bueno tranquilízate ya pensaba que eso funcionaría ¿qué ha pasado? de un sueño otra vez sonámbulo madre mía madre mía el viejo dormilón también castiga en sueños ¿cómo el pequeño Isun entonces no estaba soñando? pégale de verdad que Musiri aldeano de me pareció ir a Samaikuru a hablar con alguien fuera cielo santo Isun apenas has crecido desde la última vez que te vi cierra la boca abuelito nos has llamado solo porque querías pegar a alguien ah sí vayamos al grano vale es la lua blanca con la que deseaba con la que deseaba hablar seguro que ya te lo habrá dicho Kaipoku pero su hermana pequeña se ha perdido sí lo sabemos desapareció cuando los demonios empezaron a volverse locos correcto y su desaparición amenaza la existencia de nuestra aldea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿es la única mujer fértil que queda en la aldea? ¿cuántos años tiene? es Japón no preguntes Kaipoku dijo lo mismo ya que por qué estáis preocupados ¿pero no crees que estás exagerando un poco? no no exagero además has estado fuera tanto tiempo que ¿cómo podrías saberlo? Perika ha obtenido poder espiritual más allá de mis conocimientos su poder es ahora la llave para salvar la tierra de Kamui ¿dices que el poder de Perika puede derrotar a esos demonios? no exactamente hay otra razón por la que necesitamos su poder es por Ezofuji la deidad protectora de Kamui Ezofuji como ya sabes Ezofuji está formado por dos volcanes activos cada año recito el conjuro volcánico provoca una erupción que calienta esta herida tierra de Kamui y que tal os ha ido con eso pero el poder de los demonios sumió a Ezofuji en un sueño glaciar día a día Kamui se debilitaba y congelaba más y más si no hacemos que Perika recita el conjuro volcánico pronto la tierra de Kamui se convertirá en una tumba glacial para nosotros ¿qué hace frío? pues abrígate ¿por qué no recitas tú mismo el conjuro abuelo? lo haría si pudiera pero no tengo la fuerza para rezar con esta feroz tormenta ¿alguna idea de dónde está Perika? ese es el problema hemos buscado por todas partes sin tener suerte aunque hay un lugar en donde aún no hemos mirado detrás de la casa del tonto del árbol seguro ¿dónde? Josipetai el bosque misterioso del engaño suena divertido he olido un rastro débil de Perika emanando de Josipetai después de todo tengo la mejor nariz de toda la tribuna sospecho que podría estar en cualquier parte de ese bosque o un bosque misterioso laberíntico qué divertido de verdad me gustaría que realizaras una búsqueda en profundidad estás quedando conmigo no irías al lugar ni en sueños loba blanca es nuestra última esperanza yo no el jefe Saema y Kuru debe permanecer aquí para proteger a los aldeanos Yoki y Kukurumi ha dejado la aldea para ir a una misión inútil eres la única que queda espérame un minuto viejo ¿sabes quién es esta bola de pelo? no te burles de mi doendecillo ese pelaje blanco puro esas marchas carmesillas instrumento divino no es otra que la legendaria loba siranui casi pero puede que sí ese nombre es conocido en todas las partes incluso aquí en Kamui pero nunca imaginé que la legendaria loba y viera todavía bueno esta es siranui por favor debes ayudarnos pirica ¿por qué ha saltado eso tan rápido? está perdida o condenada o algo así sin ella la tierra de Kamui se convirtió en una tumba de hielo te lo ruego debes encontrar a pirica y ha advertido a los aldeanos que no se fíen de los forasteros pero a una excepción con vosotros también abrí la puerta de la aldea que lleva al lago laochi pero primero al bosque ¿no? deberías coger todo lo que necesites en la aldea de la aldea antes de irte ya he cogido bastantes cosas no te preocupes me gusta mucho soy bastante amigo de lo ajeno la pregunta es ¿has abierto la tienda para que pueda comprar y tenéis algún arma o polvo dorado? porque en habiendo cinco armas de cada tipo yo supongo que la cuarta arma va a ser la mejor arma que podemos adquirir de formas normales y las quintas armas van a ser las típicas mejores armas y a lo mejor hay que conseguirlas de formas especiales sería lo suyo y si de repente consigo un cuarta arma y la puedo mejorar en polvo dorado sería bastante interesante antes de nada ¿tú qué haces aquí abajo ahora? el anciano os debe haber llamado para que vayáis a Josipetai no olvidéis coger ese amuleto si planteéis entrar en el bosque lo encontréis en la orilla del lago laoche al norte de la aldea un amuleto nuevo vamos a cerrar el pico ya lo sabemos venga a mí vamos entonces déjame que os dé un pequeño consejo no subestiméis la tierra de Kamui nunca dije que lo hiciera ahora tranquilízate va a encontrar a Pirica vale te advierto que no subestimes el poder de la naturaleza Kamui es una tierra dura con o sin tormenta de nieve pero eres un poncle ya debes saberlo ¿verdad? no hagáis que os maten por subestimar a la madre naturaleza esperaba que esto sirviera para algo bueno esta es la casa de la otra y aquí ¿qué hay? otra bola de nieve vamos a jugar a montar muñecos de nieve tiene pinta de zona de minijuego me he puesto a hacer bolas de nieve para jugar un rato y conseguí hacer una más grande de lo que imaginaba todos los adultos se quejan de la nieve pero los niños nos encantan no nos importa el frío que haga luego te pones malo claro ¿por qué no puedes hacer una gran bola de nieve Lovita? yo soy pequeñido y no puedo hacer una bola más grande pero tú eres más grande que yo seguro que te sale una más grande hazla de esa bola y listo hazla enorme hazla gigante ok no hace falta que me lo digas tenemos que acumular otras bolas de nieve vale y el fuego es igual a malo supongo bueno no siempre a ver si hay que coger algo más primero algo que descongelar no parece vale bolas de nieve se ha dicho sí que hay otra cosa que descongelar nos vamos a hacer rodar esto no es lo más fácil del universo ¿cómo de grande lo podemos llegar a hacer? ¿y para qué? chiquillo ¿así te vale o más? si le choca contra un árbol imagino que también la cagamos ¿no? no querrá que coleccione literalmente todos los trozos de nieve que hay en el suelo ¿verdad? no sería posible ¿no? porque no parecen respawnear es técnicamente posible pero ¿pero por qué? querido necesitamos un objetivo para saber por qué estamos haciendo esto si no no me siento tan involucrado en la tarea ¿sabes? ¿cuál es mi motivación? ¿qué me das? ¿y por qué sigo haciendo esto? los grandes anda otro cofre mira por lo menos los cofres que nos estamos llevando no son moco de pavo y una tontería te voy a decir también ¿por qué estamos arriesgándonos al fuego? pudiéndolo apagar pero es probable que se vuelva a encender efectivamente uy de todas formas esto es demasiado grande ahora mismo para arriesgarse no lo dejes justo encima parado tu puta madre creo que ya no crece se lo voy a presentar al chiquillo a ver qué dice y puede que sí que hayan reparecido alguno de los copos de nieve estos del suelo montículos lo que sea no sé yo y que se caiga el agua imagino que tampoco es buena cosa tengo que hacer una segunda y ponérsela y hacer un muñeco de nieve gigante he cogido la mayoría de copos montículos de nieve estos yo creo que ya está bien ¿no? crío no te veo ahí estás ¿qué te parece? continúa la más grande crecerá más rápido si lo haces rodar solo el montículo de nieve pero tú eres más grande que yo seguro que te serás la más grande ¿esto sirve para algo? como me des una cuenca de esas perdidas me voy a cabrear mucho más grande que esto no creo que se haga hoy no hemos hecho nada más que cosas secundarias y espérate que el próximo día tenemos que ir al bosque perdido y va a ser un rollo el bosque perdido del Zelda y o el del Mario RPG y ya verás no vamos a perder tan bien ahí de verdad que no querrás de verdad que que me consuma todos los montículos de nieve ¿no? ¡eh! ¿qué es eso de ahí? y como no te había visto antes hablando de cuentas perdidas cuidado con el fuego por aquí en medio y por ahí por el lag por lo demás quedan voy a hacer una pasadilla más y si el crío no le apetece darme algún premio pues por mí le pueden dar por donde marcan los pepinos y sin embargo aquí sigo ¿sabes? debe ser la música la verdad es que no parece que esté creciendo mucho pero sí está creciendo una vez que llega a cierto tamaño ya la escala es de engaña no parece que cada vez que con su montículo haga nada chiquillo ahora he pasado por encima de casi todos puede ser que crezca también aunque no pasemos encima de ningún montículo y simplemente con darle vueltas también vale ya sé lo que ocurre cuando nos chocamos contra un árbol nada a ver crío ¿te vale? ¿por dónde dice el celular me voy a la de nieve? puedes hacerla más grande ¿verdad? joder chiquillo ¿cuál es la recompensa? quiero saber cuál es la recompensa estamos invirtiendo un tiempo semivalioso me pregunto si hacerla rodar simplemente por cualquier lado hace que se haga más grande porque así puedo ir corriendo rápido sin tener que preocuparme por los montículos ni por el fuego ni por chorripolleces vale esto es peligroso ahí también hay bastantes aún ¿y ahora? ¿no? no, no puedo pero si ya no queda nada casi que coger quieren que lo coja todo estoy seguro que quieren que lo coja todo tampoco se puede ser así por Dios tan ansias mira todo lo que había por aquí por el lado no lo había visto pero es que tenía miedo que se chocara contra la pared pero parece que no importa no, no, no no, no Y ahí en la esquina también, por dios ¿Por qué estamos haciendo esto? Ni siquiera puedo acceder a esa de la esquina La bola es demasiado grande Así que es literalmente imposible que la coja La única forma en la que podría cogerla es si la bola fuera más pequeña Y tendría que empezar por las esquinas pegado en la pared Es literalmente imposible coger ese pequeño montículo Ahora mismo O sea que puedo haberlo fastidiado y no poder completar esto O no hay que coger todos los montículos, gracias a dios Pero es que no lo sé Y a lo mejor incluso no hace falta coger realmente los montículos Sino que rodar por la propia nieve Como debería ser, debería hacer crecer esto Pero, quién sabe, es muy posible que haya que cogerlas todas Y he perdido, he fracasado No podemos hacer nada Esto tiene fin o el crío tiene la ambición por las nubes Y nada de lo que hagamos será nunca suficiente ¡No! Creo que la he hecho más pequeña con el fuego Ya está, ya está liada Es que no lo veo, es que es muy grande ¡Eh! ¡Sí se puede coger! Pero creo que la hemos liado, aunque Puede que no El fuego parece haber sido menos efectivo de lo que esperaba ¡Chiquillo! Puede que no esté un poco chamusca Pero en principio sigue estando bien He cogido casi todas, tío Me tomas el pelo, ¿no? ¿Por qué decidí que esto era una buena idea? ¿Desde cuándo le hacemos caso a los chiquillos? Son todas, son todas Tienen que ser todas ¡Acojonante! Y me he debido dejar una en cada punta Pues aquí había otra, ¿no? Me juraría que he visto Pero como no puedo ver nada con la propia pelota Vamos a hacer una ronda de exploración ¡Espera! Aquí no hay nada No puedo comérmelo Vale, los muñecos de nieve no pueden ser utilizados para esto Gracias a Dios Me falta Por este lado Uno Por el medio nada, ¿no? Por el medio está todo, yo creo Y por la izquierda Uno Yo creo que me quedan dos por coger Y no es suficiente Ok Ah, no, aquí son dos Perdona Fallo mío Cuidado con el fuego No, estoy haciendo fuego Menos mal que no Pero casi cojo el fuego Y apago ya definitivamente la bola La mando a la mierda Tan cerca del final Si es que de verdad hay un final ¿Dónde estaban las bolas? ¿En el segundo árbol? Sí Pero con el cofre no sé si voy a poder pasar bien Lo he cogido todo No queda No queda No queda una mota de polvo De Nieve En todo el sitio este Chiquillo Continúa, habla más grande Que sea más rápido Si haces rapor el montículo Pero sea No quedan montículos La puedo hacer rodar sin más Por cualquier parte Y lo de los montículos Es adaptativo O la he fastidiado por el fuego Una de dos Pero he limpiado los montículos Los montículos no existen ya Casi seguro A lo mejor como siempre Queda algún montículo Un montículo en alguna parte Que no he visto Porque está detrás de algún árbol O algo así Esto tiene final O el chiquillo Como ya digo Es un chiquillo Y más grande Más grande Da igual lo grande Que lo hagas ¿Alguien puede mirar En alguna guía O algo Si esto sirve para algo? O hemos perdido el tiempo De forma soberana Porque hace un rato Que la bola no parece Y hacerse más grande Y si veo Que no sirve para nada Lo tiro al fuego La bola Que le den Pero esto ha sido Emocionante Intenso Y muy útil Podemos hacer Un círculo por aquí Y quedarnos detrás De la bola Y coger cierta velocidad Porque técnicamente La bola Debería poder crecer Sin necesidad De montículos Simplemente Por estar en la nieve No consigo hacer No consigo hacer Un círculo Bueno Para no tener Que frenar Crío Si ya está bien No ¿Sabes qué voy a hacer Que no he intentado? Voy a intentar Llevar la bola Hasta el medio A lo mejor Hay que hacer Un muñeco de nieve gigante Y en el medio Parece un sitio Así bueno Para empezarlo Es que yo no veo Que esto crezca Me cago en la mierda Del fuego Se acabó A tomar por saco Crío Mira lo que pienso De tu bola de nieve Está disminuyendo No lo parece Pero está disminuyendo A lo mejor Si rompo las rocas Espera Rompe la roca Es un corte No tiene mucho misterio Va Que te den No se puede romper Eh mira Parece que solamente Por estar cerca Del fuego Por simplemente Estar cerca Del fuego Ya se me dio Desinfla Creo que esto Es el tamaño Mínimo Pues ahora Por lo menos Hemos hecho al crío Tan infeliz Como nos ha hecho A nosotros Que te den crío Me piro Es que te den Seguramente Tendrá un final Y a lo mejor No hacían falta Los montículos Simplemente Cuidado con el fuego Y rodarla por sitios Por simplemente Rodarla Para que se hiciera Más grande Pero ya es tarde En mal momento Decidí yo Entrar aquí Ni siquiera Hemos llegado A explorar Todo el pueblo Hola ¿Qué venden aquí? Hola Esto es una cocina ¿Me enseñas algún poder? Bueno Cada día hace más frío Como esto sigue así Nos haremos cubitos de hielo Maldita la hora En la que Se perdió la pequeña Pidica Maldita la hora Que me dejaste Y se entró A hacer bolas de nieve Seguro que No se adentró En ese bosque Si lo hizo No hay nada ¿Qué podemos hacer Para ayudarla? Interesantísimo Todo Y han vuelto A abrir la tienda La tienda está al raso No sé yo Si la tienda Seguirá La habrán abierto Pero es lo que más Me interesaría Oh ¿Y aquí no he venido? Hola Más ovejas Me estoy quedando sin Necesito comprar Urgente Aquí no hay nada Vale Perdona Es que estaba guardando Yo solo veo el cofre A ti te he ignorado Pero es que el cofre Es más importante Ahora sí Es una cuenta Eso no es una recompensa Es un castigo ¿Cómo se sale De vuestro pueblo? Comerciante Gracias a Dios Me estoy congelando Kamui es un desastre Siempre que esos demonios Enloquecen Los aldeanos Han sido masacrados La pobre perica secuestrada Me parece todo muy interesante Véndeme cosas Y yo a ti también No está mal No está mal Tengo hasta alfarería Y el tarro cuesta 15.000 Sabía yo que el tarro Que además tengo dos Iba a ser valioso Tengo tres Madre mía Y cristales 20.000 Ahí nos hemos hecho un poco de oro Y además Podemos vender peces Ah perdón Y comprar Comprar Sí quería comprar Comprar ¿Qué me cuentas? Vaya que si las compro Y dame dos polvos de oro Por favor Vaya que sí Y me faltan Hierbas y pescado Mínimo tener cinco De cada cosa Por si las moscas Y con eso ya tengo Vasque de sobra Objetos Polvo de oro A la nueva cuenta Y equipármela de inmediato Y seguramente equiparme Estas de secundaria Por si acaso También tienen proyectiles Pues estamos Estamos muy chetos Ahora mismo Porque el tercer arma Ya quitaba Con la mejora de oro Pero la cuarta ¿Por qué aquí hay otra bola? ¿Y por qué estás tú en la entrada Esperándome? Lo sabremos el próximo día Pero lo voy a dejar aquí Y me meto en el bosque perdido Misterioso Mañana Venga Checo Nos vemos Hasta entonces Hasta mañana Se ha hecho de día Pensaba que era algún evento Vale No Pues guardaré otra vez Solamente para celebrarlo Nos vemos mañana Checo Hasta luego Adiós Adiós